Mira dale Bueno aquí tengo un caso con una 2008 Ford Expedition Que no da nada No prende luces No prende luces No prende luces Espérame No prende luces y luego No quiero grabar a nadie Esta droga Este Tiene pila nueva Y no da nada 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 Absolutamente está todo muerto Estéreo está todo Y yo ya leí el problema Nomás que les voy a decir lo que está haciendo Para que si ustedes tienen algo similar así Ya chequeé esta caja Aquí en esta caja Si hay corriente en todas estas Esta se la acaban Bueno para no hacerse la más grande Este vehículo Se daño la pila Por allá en algún otro lugar Vinieron Y pusieron esta pila O sea Le pasaron cables Y llegó aquí a la casa Y vino una persona Les puso la pila Les puso la pila nueva El vehículo ya no quiso prender No quiso prender Para nada No quiso prender No quiso prender Entonces Ni luces Ni nada Pues ustedes saben bien Que hay veces Que tiene un main fuse aquí Pero esta droga Parece que no lo tiene No lo lleva Entonces Mis pasos Era checar El voltaje Aquí está la entrada Aquí está la entrada De la caja Posibles Aquí está Ahí yo Aquí yo chequeé Corriente Tengo la Y aquí hay Entonces lo que hice Lo que hice Que vine Y conecté Vine y Y le chequeé La corriente A este cable Ok Entonces Chequeé yo la corriente Aquí Chequeé la corriente Y no hay corriente Le metí yo corriente Y Quería Quería Prender Luces Entonces Ese cable Es este Este cable Yo lo mire yo Está bien Metido con cable El que va para la Este cable Luis Le das marcha Por favor Este cable Nomás lo voy a Dale marcha Este cable Nomás lo voy a conectar Aquí Y va De hecho ya Lo voy a hacer sin Y con Dale Ahí está No está puesto No dio nada Ok Ahora lo voy a poner Dale Deja la prendida Lo quita y se apaga Entonces Es porque Mantiene Este cable Mantiene La caja De fusibles De De adentro Entonces aquí Lo voy a tratar De conectar Aquí Sácala Aquí está Ahí está Sí Se me seme Se me seme Raro Que la hayan Traído de allá Sí Con este cable Suelto Sino que Aquí se le soltó Sí No se le soltó Sino que Se le olvidó Cuando empezó La pila Ahora sí Ponla La pila Es que está Apenas El otro Mira Ase más que Existe una llave De media Pásame Esa Mira A uno No se le escapa Una cosa Nomás que A veces Por culpa Del tiempo De ¡Gracias! Y cuando las baterías comienzan a liquear, ya no sirven Ya no sirven Ya están empezando a hervir Es muy recomendable cambiar de otra Porque ese ácido, esa corrosiva se va por entre los cables Y sale fiebla No, si, a ver Ahorita también le voy a checar la alternadora a ver si carga Dale Si Catorce punto Se está cargando catorce punto uno Está bien el alternador Está bien Bueno, así ya Bueno, pues ya i Up Up Uh ¡Suscríbete!